19 horas en punto en Santiago de Chile, una hora más en la región de Magallanes y Antártica Chilena y seguimos con la revisión de las informaciones en Chilevisión Noticias Tarde a través de la señal de Pluto TV. Ponga atención con esto porque el centro de respuesta justamente de alertas informáticas del Ministerio del Interior ha reportado al menos 4.000 denuncias por un virus que estaría robando datos de los usuarios a través de sus dispositivos y los estaría enviando obviamente a un tercero poniendo en peligro la seguridad de las personas. 4.000 denuncias hasta el momento, pero podrían ser más. Justamente para hablar sobre este virus y lo que está sucediendo, vamos a conectarnos con Nicolás Silva, director de tecnología de Asimov Consultores. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias Tarde. Hola, buenas tardes, Pando. Nicolás, lo primero consultarte, ¿qué es lo que está sucediendo con este virus que reporta 4.000 denuncias hasta el momento a las autoridades del Ministerio del Interior? A ver, se empezó a crecer esta alarma por este virus, pero ojo que este tipo de virus o malwares no son algo nuevo, o sea, es algo que probablemente este virus en particular está dando vuelta hace ya más de un año, y este tipo de virus que se le llaman tipo infostiller, en el fondo que te roban información, existen desde hace mucho más tiempo atrás. En el fondo son virus que se instalan de forma escondida en tu computador y te van robando las contraseñas que tienes en tu computador, las teclas que tú vas ingresando, todos los datos que tú ingresas en el computador como que los van guardando, los van robando, y luego los van transfiriendo a otros computadores, al computador donde el hacker obtiene la información. Claro, ¿y por qué se está ahora alertando sobre este virus? Tú lo decías, estos virus no son algo nuevo, este por ejemplo ya lleva circulando hace un año, ¿por qué ahora se levantó la alerta por parte del CECIR, justamente este organismo del Ministerio del Interior, hace las personas y que también se ha informado bastante a la opinión pública? Me imagino que por un tema de que en estos últimos meses se ha hecho un poco más grande la cantidad de infectados que detectaron dentro del CECIR, y al detectar que había una gran cantidad de computadores detectados, levantaron la alarma. Pero no significa que hayan estado contagiados de ahora a último, o sea, pueden haber estado contagiados de hace mucho tiempo y simplemente ahora se dieron cuenta y por eso se levantó la alarma. Perfecto, y también para que tengamos claro, ¿cuántos virus están circulando en el ecosistema, podríamos llamar de alguna manera, chileno justamente, y que ha tomado también la autoridad de cuenta justamente de estos virus? ¿Cuántos son aproximadamente? Para que tengamos una idea de si este es tan relevante o no. Son incontables, es una cantidad enorme, pueden ser, no sé, más de 100, pueden ser entre 100 y 1000, porque en el fondo son muchos los tipos de virus distintos, las variedades, combinaciones, hay virus que son como, si fue como el COVID, como variantes de otros, o sea, que son muy similares, que le cambian una pequeña parte al virus para que contagie, sea más eficiente en el contagio del computador o sea más difícil de detectar. Por eso son las cantidades que existen, es incontable en realidad. Perfecto. Puede que sea, va a ser muy similar, pero claro, el virus es distinto porque le modificaron una pequeña parte para que sea más difícil de detectar. Perfecto. Y expliquémosle a la gente, justamente, que nos está viendo a través de la señal de Pluto TV, ¿cuáles son los tipos de virus? Tú lo decías, este es un infostealer, pero también está el ransomware, por ejemplo, que hablan del secuestrador de terminales. ¿Cuáles son esos virus y qué es lo que hace cada uno? A ver, el infostealer, que es el que se está hablando ahora, el que te roba información en forma escondida y se la confiere a otro computador, en términos simples. Después está el ransomware, que ese es lo que hace, te roba la información y la deja guardada dentro del computador, pero no te permite a ti accederla. El fondo la deja encriptada, en el sentido que tú ya no puedes leer la información que está en el computador y la única forma de que tú puedas recuperar tus datos es pagando un secuestro. El fondo secuestra la información y tú tienes que pagar para que el computador pueda volver a obtener los datos. Ese también ha estado bastante de moda en los últimos años, de repente han sido computadores. De gobierno entero, de empresas que quedan todos contagiados con este ransomware y hay que pagar precios y picados, bien precios exorbitantes para poder recuperar la información. Luego están los otros tipos de virus que simplemente son como más de juego, o sea que el hacker lo hace solamente para expropiar un computador. Ese tipo de virus se le llama más como el virus común y corriente. También están los otros que se llaman spyware, que el fondo también es parecido al de ahora de InfoStealer, que te espía la información que tú tienes en el computador. Y hay otros que se llaman keyloggers, que el fondo todo lo que tú escribes en el teclado lo van almacenando y esa información que queda almacenada la transfieren también a los computadores. Hay algunos que son muy similares, que tienen pequeñas diferencias, pero hay una alta variedad. Hay otros que se replican solo, o sea que se contagia un computador de la red y automáticamente se va contagiando todos los computadores que están en la misma red. Estos realmente se aprovechan de alguna vulnerabilidad que tengan esos computadores que están conectados en esa red. Entonces, pues hay una variedad altísima de virus y, claro, mientras más van apareciendo antivirus, pero también cada vez los virus se van haciendo más sofisticados y son más difíciles de detectar. Perfecto. Entonces, al final, los que son noticias son los que fueron capaces de detectar, pero hay muchos que en realidad los computadores están contagiados y nadie se da cuenta que tienes un virus que te está robando información. Y dado eso, siempre es bueno invertir en un antivirus y mantenerlo actualizado para que ojalá pueda detectar la mayor cantidad de virus, sobre todo lo que tú decías, que cada vez se hacen más sofisticados. Claro. Sí, recomiendo tener un antivirus, pero solamente si es que eres un usuario que tiene los conocimientos como para poder instalar en forma segura un antivirus. Porque también ocurre mucho de que una persona que no tiene mucho conocimiento de computación o tecnología, al tratar de instalar un antivirus está instalando un virus. Porque hay muchas páginas que te engañan, que hacen como que estás instalando un antivirus y en realidad estás instalando ahí justamente el malware o el virus que va a contagiar tu computador. En el fondo, hay software que se hacen pasar por antivirus. Entonces, si uno no tiene los conocimientos, no sabe de dónde descargar el antivirus, mejor no arriesgarse a hacerlo. O sea, mejor solamente si tú sabes lo que estás haciendo, te descarga un antivirus. Ahora, Nicolás, ya, instalar un antivirus que ojalá, la verdad, comprarlo finalmente. Si al final es comprar el antivirus, no se pasa de listo en cuanto a, no, si lo va a descargar de una página. Y claro, lo que tú decías, puede suceder que estén instalando el virus. ¿Cómo detectar tal vez un mail? Porque muchos de estos virus entran por mail. No es que seamos nosotros la víctima específica de alguna persona, sino que, claro, finalmente están haciendo que esto sea una pesca. El que cae, el que agarra justamente ahí la carnada, va a caer y se le instala el virus. ¿Cómo evitarlo? ¿Cuáles son las maneras en que normalmente se van expandiendo y se van contagiando estos virus en Internet? La forma más típica de contagiarse de un virus es al instalar un software, ya, al instalar un programa, ya, por ver un video, por ver, esas cosas no te van a contagiar de un virus. Pero sí instalar un software, o sea, que te llega un correo, tú aprietas el link, te hace descargar una aplicación que, pues, ahí te van a inventar. Claro, que puede ser un antivirus, que puede ser una aplicación, un juego, cualquier cosa. Al instalarlo en tu computador, ahí sí tú puedes instalar un virus de este tipo, ya. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado para evitar el contagio. En instalar software de lugares dudosos, de lugares que no saben la procedencia de ese software que tú estás instalando. Pues, en general, lo ideal es siempre instalar aplicaciones desde los App Store respectivos de los computadores, ya, que tanto los Mac, como los computadores Windows, como los teléfonos iPhone y los Android, tienen su propio App Store, ya. Lo recomendable es instalar siempre el software de ahí, porque esos son software que ya están verificados de que son software auténtico. Pero lo peligroso es instalar software de una página, una página que nadie sabe la procedencia, y que esa página la recibiste por un mail que te llegó un link, y tú llegaste e instalaste el software. Eso sí es peligroso, porque ahí ese software nadie lo ha verificado, nadie lo ha validado, y puede perfectamente ser un virus. Entonces, eso es lo que hay que tener más cuidado. El resto de las cosas, que la gente de repente se asusta, como ver un video, ese tipo de cosas no te va a contagiar de un virus, ya. Pero sí instalar un software. Perfecto. Entonces, el consejo, lo barato, puede salir caro, incluso lo gratuito puede salir caro, justamente trate de ir a comprar el software en el, en lo que tú decías, en la tienda correspondiente, o también, si puede, a una tienda física y le van a pasar el disco, como se hacía en la antigua, la mejor manera de evitar, justamente, que nos contagiemos de estos virus, que en estos momentos, con lo que se está sucediendo, con lo que ha reportado el CECIR, se están robando ya también los datos de las personas. Nicolás Silva, director de tecnología de Asimov Consultores, muchas gracias por esta conversación y por estos consejos con Chilevisión Noticias Tarde. Que estén muy bien.